Existe una enorme preocupación por autoridades especialistas en el cuidado del medio ambiente, ya que es triste ver como las playas se siguen erosionando y alterando incluso ciclos de vida muy importantes, como es el arribo de tortugas marinas, aseveró Jaime González Cano, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Además de afirmar que esto se debe también al abuso de los desarrolladores que han construido en territorio costero, provocando así la erosión de playas. No estamos en contra de todo este desarrollo, sino la forma como se está llevando a cabo. Por ejemplo, la lucha de generar ordenamientos o programas de ordenamiento ecológico territorial y de tratar de que se cumplan, porque si no de nada sirve estar trabajando entre la comunidad, entre los diferentes actores y las autoridades, y que realmente no se puedan llevar a la práctica o que no se cumplan. Añadió que se deben de agregar estudios de impacto ambiental y sobre todo cuál es la actitud de la gente y de desarrolladores hacia esta problemática. La actitud que tienen que tener los desarrolladores, así como también las diferentes autoridades. Yo creo que lo más importante es cómo ver el beneficio común y sobre todo de largo plazo, no estar pensando en las ganancias de corto plazo. Con imágenes de Wilbert Bolainas, informó para Notivision, Tania Canchola Cuevas.